Bueno, les vamos a dar la enhorabuena a Gaucho por tener estas iniciativas y recrear el arte, la cultura y ellos son pioneros en ello todo el año, no solamente un día puntual como hoy que estamos aquí con el flamenco, con el arte, todo en conjunto y la gastronomía por supuesto que también es un arte. Bueno, ¿qué haces pintando Humberto? No, no, estoy arreglándole el cuadro a mi amigo. Esto ya estaba pintándolo él. Me lo que representa mucho a Marbella, con la concha y tal. Sí, sí, ya te digo, mirá qué bonito que lo hizo, impresionante. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Estoy pintando mi Ferrari, mirá. Nada más que pinta muy bien, no sé si lo he visto pintar, pero pinta muy bien y es una escultura... Rojo Ferrari, impresionante. Bueno, ¿cómo ha surgido esta iniciativa Humberto? Bueno, gracias a conocernos con él, hace años que nos conocemos y hace años que queremos hacer algo como esto. Lo venimos planificando, planificando y este fue nuestro primer evento, me encanta porque siempre he querido unir el arte con la música y la música flamenca pega. Es inspiradora además la música. Aparte, mirá, mirá, mirá lo que... Mirá la postura de guitarrita que tiene, mirá. Artista, de artista. Mostralo, mirá. Artista, de artista. ¿Cuántos años? No, no, talentosísimo, sí, sí, sí. Y Juan, talentosísimo también. Bueno, ¿qué te parece la representación de un poco de Marbella, no? Haga que nos lo explique, pero... Más bien Puerto Banu, a ver, vení contado, mirá. Vamos a rifar el cuadro después de que lo quieras. Bueno, qué maravilla. Y la espátula es un cuadro además también, ¿has visto la espátula? Es un cuadro. Sí, mirá, impresionante. La paleta, la paleta. La paleta es un cuadro, que luego lo utilizará también, ¿no? Supongo que también lo rifará. Bueno, ya antes de que te retire de aquí, cuéntanos un poquito ya los proyectos para este futuro próximo. Bueno, te voy a decir las cosas que hicimos. Fuimos esponsores de muchísimas cosas, entre eso, la semana del cine fantástico de Tepona, que ya se va a terminar después de 25 años, haremos la escena clausura nuevamente aquí en el Gaucho, donde tuvimos figuras que pasaron por acá y que lamentablemente ya están muertas como Aspiri, como Pacheco. Genios, genios, genios. Y hemos tenido la gracia de tenerlo acá. Hemos esponsoreado el Marbella Rugby Club, hemos esponsoreado el Marbella Football Club, la parte de la cantera. Hemos hecho un evento caritativo donde se recaudaron más de 80.000 euros para Maite y Nepal, para los niños y niñas que fueron rescatados de trata de blanca y de personas, y ahí tienen escuelas y lugares. Hemos recaudado más de 85.000 euros en una escena, junto con Puerto Banús, unido, y una chica que se llama Marian, que es maravillosa, que es la que hace esto. Somos patrocinadores de la Semana Internacional del Cine de aquí, de Marbella también, que son gente maravillosa, en su mayoría extranjero, con directores y todo, que vienen desde Brasil, Argentina, de todos lados, a presentar sus cortos, sus films. Y, como eso, un millón de cosas. Pero quería recalcar, solo que me estoy acordando ahora, y no quiero tomarte todo el programa, pero lo que te quiero decir es que el gaucho está muy metido en la sociedad. Es lo que queremos, queremos formar parte, ayudar, ser parte de un movimiento inspirador. Y creo que eso es lo que estamos logrando ahora. Algo inspirador, en donde el arte se junte con la música, dos componentes del arte, sean uno solo, a mí me parece maravilloso. Y, como te dije antes, con Juan lo hablamos millones de veces, pero nunca lo habíamos puesto en práctica. Hoy te lo estoy presentando a los dos, así que, sin mucho más que decir, aquí en el gaucho de Banús te lo presento al grande Anhelo Calderón. Juan para los amigos. ¿Qué anhelas, Anhelo? El anhelo es el deseo que tiene una persona cuando se enamora de un cuadro. Porque anhelar es amar, pero de una forma idílica. Cuando tú idealizas ese amor del principio, pues eso que se establece entre el cuadro y la persona, eso es. Y nada, agradecerle aquí a Humberto, porque me gusta mucho encontrar gente que son empresarios que apoyan el arte, que apoyan la cultura. Creo que es súper importante estas iniciativas, sobre todo aquí en el puerto, porque hay que enlazar lo que es arte, lujo y también gastronomía. Creo que son tres experiencias que deberíamos de tener aquí mucho más abundantes. Es fabuloso que aquí se nos conozca por la calidad de los coches, la calidad de las casas, la calidad del arte. No la calidad de lo que estoy pintando. Estoy pintando payasos y prostitutas en Puerto Banús, pero de una forma muy satírica para reírnos, ¿no? Para dar un poquito que hablar, a ver el próximo día qué pinto, porque... Para dar algo de qué hablar también. Claro, yo creo que... Claro, entonces yo no quería pintar una estampa otra vez. Ya he pintado muchas estampas, todos sabéis que he pintado muy bonito, pero hoy no es bonito. Hoy está vivo, ¿no? Hay que hacer arte, hay que también tocar la creatividad. Sí, sí, se va a sortear entre los participantes aquí que vengan. Sí, sí, se va a sortear. Enhorabuena. Sí, aparte, me está gustando. Sí, tiene un estilo naif, ¿vale? Ay, es una experiencia enorme. Mira, yo a Rubén lo conozco desde hace diez años. Yo creo que aquí nos conocemos todos desde hace un montón de años. Y también siempre dijimos de hacer algo juntos y hace poquito empezamos haciendo este invento, ¿no? De la música y... Sí, y creo que es súper divertido. Pero estamos haciéndolo en plan tranquilito hoy, un cuadro pequeñito, cómodo, para que cualquiera pueda llevarse a su casa. Y supongo que en otros momentos haremos cosas más espectaculares también con spray y tal, más de exterior, pero... La próxima, hacemos un cuadro grande. Yo te compro un cuadro, una camba grande con spray. Ah, ya, en la, la, la. Me parece bárbaro, sí, sí, sí. Bueno, y todo esto ha acompañado la gastronomía, porque aquí vamos a recrear todos los sentidos. Todos, todos los sentidos, visual, el tacto, el oído, la, la, el gusto, todo, todo. Vamos a comer bien, vamos a comer bien, por lo menos. Bueno, bueno, igual tienes alguna pregunta para Rubén también, ¿no? A ver, Rubén, ¿qué dices? ¿Qué cuentas? Porque, ponte aquí al lado de, sí, ponte por aquí, o aquí, a eso, ¿eh? A ver, pongo yo aquí ahora, y así, al lado de aquí, de nuestro reportero en el auto, Humberto. Bueno... Ella me entrena, me entrena. Sí, ¿no? Sí, hace como 10 años venimos así. Sí, hace muy requeterismo. Además que lo hace muy bien, por eso le he sacado el micro. Ella me entrena, ella me entrena. No, de verdad, de verdad, los conocimos hace más de 10 años quizá. Y siempre hemos estado unidos, ¿no? Por un vínculo muy bonito. Nos sentimos de familia ya aquí. Es verdad, y aparte vecina mía. Hace sentirse de familia todos los que vienen aquí, no solamente a nosotros. Somos como los Simpsons, aparte. Estamos en todos lados, todos. Sabes que Apu sale vendiendo la entrada del cine, así. De todo, Rubén, ¿me lo cuesta? ¿Qué tal? Pues nada, yo estoy, como ha dicho Juan, ya me comentó hace tiempo de hacer esta fusión de pintura y música. Y, bueno, pues hemos venido aquí por primera vez con Humberto. Encantado. Yo, como siempre, ya sabéis que siempre ando girando con la música por ahí, pero esta vez hemos hecho una unión bastante buena, la verdad. Y debo decir que me ha sorprendido gratamente la calidad musical que porta el hombre en sus dedos y en su instrumento, porque es maravilloso, la verdad. Lo hemos comentado con mi esposa. Vamos a ver, escuchar por Paco de Lucía, ¿no? Que has hecho este tema. Sí, he terminado ahora con el tema de Entre dos Aguas, que a mí me encanta. Bueno, Paco de Lucía siempre me ha gustado mucho. Y entonces, pues bueno. ¿Qué tal has elegido para esta ocasión? Bueno, hemos hecho un poquito también, hemos hecho flamenco, he hecho algo de Paco Cepero, he hecho un poquito de swing, de Gypsy Jazz también, un poquito de blues. He ido variando un poquito el estilo. No me he centrado solamente en flamenco, también he hecho algún tema como Mediterráneo Sundance, de Paco de Lucía también, con Aldi Meola. Bueno, he hecho un poquito de fusión de todos los estilos. Sí. Los temas de Paco, la verdad que sí, siempre requieren... La tontería es lo que te acabo de preguntar, pero me imaginaba... Requieren un ensayo, requieren tiempo. ¿Cuánto tiempo ensayas tú en tu casa todos los días? Menos de lo que debería en realidad. Intento echar un par de horas, pero no siempre lo consigo. La verdad que no. Hay que quitarlo, pero no tanto. No, no, no es tanto, porque bueno, aparte también me dedico a más cosas dentro del tema de la música, y también trabajo con escuelas, hago otras actividades, ¿no? Entonces, pues no siempre me da el tiempo. Me gustaría poder tener mucho más tiempo en realidad, ¿no? Porque la guitarra requiere... Bueno, cuantas más horas, como todo, ¿no? Siempre cuanto más horas se le dedique, pues mejor. Pero bueno, se hace lo que se puede. Facundo se tira más por la batería, ¿no? Bueno, Facundo está con el piano también, porque todo el mundo lo escuchaste, Facundo toca el piano, y ahora está en clase de canto, no sé, quería canto. Y bueno, la batería, que ya lo conocen, bueno. Espero que... Me ha pedido que le regale una batería acústica, porque tenemos una eléctrica, y vamos a ver qué tal le va. Ya me imagino la casa. La batería acústica en casa es una maravilla. Es una maravilla, ya te digo, imagínate. Más que nada por los vecinos, les encanta. Como nos queremos, no pasa nada. No me refería a ti, tengo otro vecino. Carmina tampoco va a tener problemas, que va a tener problemas el otro nuevo, que no... Esperamos el trasero, ¿no? El trasero, sí. Muchísimas gracias, enhorabuena una vez más por esta iniciativa, y que seguro que vamos a compartir muchos más eventos, porque siempre estáis creando, así que estoy segura que nos va a perder mucho este toño invierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lenita, siempre. No, 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 no. No, no, no.